Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo mi nómina de la selección brasileña para la Copa América 2021. El Scratch es el actual campeón de la Copa América, por ende en esta edición de la competición le toca defender su título. Se habla en la prensa brasileña que el técnico de la selección nacional Tite tiene la intención de disputar la competición con un equipo alternativo. Se habla que haría una mezcla entre jugadores que han sido recurrentes en las nóminas de la selección con algunos jugadores jóvenes. Pero siendo realista, ya sea la selección B, la C, la D, la Z de Brasil, o sea, va a ser una selección competitiva igual y candidata a ganar el título. Me parece inteligente lo que está haciendo Tite, ya que va a darle descanso a sus grandes figuras. Así que sin nada más que decir, pasemos a confeccionar la nómina por guachos del gueto. Comenzando con los arqueros, convocaría a Ederson, arquero que milita en el Manchester City de Inglaterra. Nominaría a Webberton, portero que actualmente se desempeña en el Palmeiras. Y como tercer arquero, convocaría a Clayton, jugador que actualmente milita en Red Bull Bragantino. Continuando con los laterales, los laterales derechos que convocaría sería Emerson, que milita actualmente en el Real Betis de España. Y Dodó, jugador que actualmente se desempeña en el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y como laterales izquierdos, convocaría a Renan Lodi, jugador que actualmente milita en el Atlético Madrid de España. Y a Cayo Enrique, jugador que actualmente se desempeña en el Mónaco de Francia. Siguiendo con los centrales, convocaría a Felipe, jugador que actualmente milita en el Atlético Madrid de España. Nominaría a Diego Carlos, jugador que actualmente se desempeña en el Sevilla de España. También convocaría a Eder Militao, jugador que actualmente milita en el Real Madrid de España. Y por último, convocaría a Roger Ibáñez, jugador que actualmente se desempeña en la Roma de Italia. Pasando ahora a los mediocampistas, convocaría a Fabinho, jugador que actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra. También nominaría a Lucas Paquetá, jugador que actualmente se desempeña en el Olympique de Lyon de Francia. También nominaría a Bruno Guimaraes, jugador que actualmente milita en el Olympique de Lyon de Francia. Convocaría a Douglas Luiz, jugador que actualmente milita en el Aston Villa de Inglaterra. Nominaría a Gerson, jugador que actualmente se desempeña en el Flamengo. Y por último, convocaría a Wendell, jugador que actualmente milita en el Zenit de Rusia. Continuando con los externos, convocaría como externos por derecha a Rafinha del Leeds de Inglaterra. También nominaría a Anthony, jugador que actualmente se desempeña en el Ajax de Holanda. Y como externos por la izquierda, convocaría a Everton, jugador que actualmente milita en el Benfica de Portugal. Y nominaría a Vinicius Junior, jugador que actualmente se desempeña en el Real Madrid de España. Y finalizando con los centros delanteros, convocaría a Gabriel Barbosa, jugador que actualmente milita en el Flamengo. Y nominaría a Diego Gallardo, jugador que actualmente se desempeña en Internacional de Porto Alegre. Y el once que podría presentar el profesor Tite sería con Ederson en portería. Línea de cuatro compuesta por Emerson como ladrán por derecha. Pareja de centrales, Edher Militao junto a Diego Carlos. Y Renan Lodi como ladrán por la izquierda. Un doble cinco compuesto por Fabinho y Douglas Luis. Tres delante de ellos, Rafinha como externo por derecha. Lucas Paqueta como volante creativo. Y Vinicius Junior como externo por la izquierda. Y como centro delantero, Gabriel Barbosa. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video. Agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían mucho si compartieran este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi nómina de la selección brasileña. Qué jugadores sacarían de ella y por quiénes los reemplazarían. También comentenme si creen que la selección brasileña es candidata a quedarse con la Copa América en este año. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Cuídense harto, los quiero caleta. Besito, besito. Chau, chau.